y pero ya se convieron todo esa es la libreta que es mía es mía tipo papá es mía la libreta papá esta es mía papá el papá no me habla del papá tranquilo, tranquilo vamos que te vamos a curar yo vamos que te vamos a curar y ven ven vamos a curar se da mal gracias vamos 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 a Hay un control, hay un control, se llevó un control. Nos acabamos de una televisión que lleva un control ahí. Se llevó un control, ahí una pizza se llevó también. A los martes se llevó un control. Pero es que aquí están los hombres, no es aquí así. ¡Gracias!